Volatilidad, incertidumbre, ambigüedad, son características de los negocios en el mundo actual. Están pasando muchas cosas y demasiado rápido. Y en todo ese contexto, ¿a qué le apuesto? ¿Qué negocios serían atractivos en la próxima década? Ese es nuestro tema de hoy. Con Álvaro Lismendi, que es un consultor empresarial, vamos a dialogar sobre a qué apostarle en esta década que viene. Bienvenido, Álvaro. Gracias, Juan, gracias por la invitación. Vamos a conocer esos avances tecnológicos y científicos. ¿Y hacia dónde va el mundo? Para irnos de la mano de esos avances y aventurarnos en esos temas comerciales. ¿Qué es lo que viene en esta nueva década o que ya llegó y que está aquí con nosotros y no nos hemos dado cuenta? Uno de los grandes cambios, Álvaro, es el que se deriva de la inteligencia artificial, que está cambiando la forma de hacer las cosas. ¿Y qué oportunidades salen de ahí? Te cuento, Juan, que mi interés por ese tema nació hace dos años, cuando en una comida con unos amigos, un amigo que trabaja en uno de los bancos más importantes en el área de sistemas, me cuenta que acaban de traer dos robots y habían despedido 450 empleados de ese banco, gracias a esos dos robots. Una de las primeras cosas es entender eso de la robótica. El robot nosotros estamos pensando que es Arturito o los robots que tenemos en la cabeza, pero son grandes computadores que nos permiten agilizar una gran cantidad de procesos. En eso el primer negocio es precisamente los robots como tal, la reparación, la programación, la venta de estos robots. Robots que van a ayudar a agilizar los procesos en las compañías. Hoy, por ejemplo, cuando entramos al chat de muchos bancos o de muchas entidades, no nos responde una persona, es un robot. Un robot que aprende, que aprende cada día. Es un robot que supera cada día su conocimiento y que está avanzando cada año y medio al 100% del conocimiento tecnológico que hay. La impresión 3D también es una gran tendencia, que ya es una realidad y que, así como es una amenaza para muchos, que posiblemente empresas van a desaparecer, también es una oportunidad para quienes están en la jugada. La impresión 3D abre la oportunidad de crear cualquier tipo de producto, de desarrollar cualquier tipo de producto desde la casa, desde cualquier lugar. Sea un producto con material plástico, sea un producto con material metálico, sea un producto con material biológico. Entonces puede desarrollar partes, incluso partes humanas, piel humana, órganos. Esto es lo que esa impresión 3D nos brinda como gran beneficio. La oportunidad de que cualquier persona aprendiendo cómo desarrolla ese software, cómo maneja ese software, puede crear estos productos. Oportunidades de negocio aquí, software, las impresoras, los insumos para esto, las capacitaciones para imprimir 3D, son grandes oportunidades de negocio que van a revolucionar la fabricación de piezas que hoy existen, de materiales o de aplicaciones o dispositivos a la medida de las personas. Muchos dispositivos son genéricos. La impresión 3D nos permite ponerlo a la medida ergonómica de cada persona. En el tema de seguridad también hay grandes desafíos y grandes oportunidades. ¿Como cuál es, Álvaro? Uno de los grandes cambios que vamos a ver va en el tema de seguridad. Estamos en un mundo que cada vez nos monitorea muchísimo más. Tenemos hoy celulares que nos escanean el rostro con 360 puntos de verificación en el rostro, donde hoy, por ejemplo, una persona en una ciudad como la ciudad de Medellín, una cámara puede identificar dónde está un delincuente con el rostro y cruzarlo con la Registraduría Nacional, conocer su documento de identidad. Todo esto, mecanismos de seguridad para la vigilancia de la casa, para la vigilancia de las fincas, para la vigilancia de todos los espacios, es el enemigo de la delincuencia, es la tecnología. La tecnología hoy está siendo visualizando e encontrando rápidamente a cualquier persona en cualquier lugar de la mano de esa inteligencia artificial. Esto, desde el punto de vista de los negocios, entonces es la comercialización de cámaras con tecnología con inteligencia artificial, la ubicación de drones, la venta de drones, la comercialización de partes y piezas para estos elementos, la instalación de esos elementos, la venta de los programas de reconocimiento facial, es una de las claves hoy, ese reconocimiento facial y esa identificación biométrica. Son aspectos claves a la hora de los negocios. Bueno, Álvaro, ¿y qué viene de nuevo para el cuerpo humano y oportunidades de negocios ahí? Uno de los temas en los que vamos a encontrar bastantes cambios en esta década es en lo que tiene que ver con nuestro cuerpo. En dos alternativas o en dos vías. Una, lo que tiene que ver con la reparación y otra con el potenciamiento. En términos de reparación, la fabricación de partes corporales, de órganos. Entonces, la impresión de órganos, la fabricación de órganos, entonces, fabricación de huesos, fabricación de piel. En todo lo que tiene que ver con herramientas de potenciamiento o exoesqueletos. Entonces, prótesis para que ayuden a mejorar la fuerza corporal, que ayuden a mejorar el rendimiento físico, el rendimiento corporal. En cada casa va a haber un exoesqueleto que nos ayude a mover las cosas que necesitamos pesadas o para ayudar a las personas de mayor edad a que se desplacen y se muevan cómodamente o personas con alguna limitación física. Incluso, la implementación o el uso de los implantes, implantes cerebrales para telequinesis. Hoy hay experimentos en Estados Unidos de monos que le colocan un electrodo en su cerebro, un mono en los Estados Unidos moviendo un brazo biónico o un brazo robótico en Japón. Todo ese tema de implantes, implantes cerebrales que nos ayudan a potenciar la memoria, a potenciar nuestra capacidad visual, nuestra capacidad auditiva. Es decir, el hombre biónico. Eso es lo que viene en esta década, que son muchos de estos desarrollos, ya llevan 10 y 12 años. Es decir, ya van a pasar de fase experimental a fase comercial. Oportunidades de negocio, empezar a encontrar, a comercializar, a implantar este tipo de herramientas o de piezas para potenciar nuestro cuerpo o para reparar. Y de la mano con eso, hay cosas que hasta harían susto, Álvaro, porque ya se habla del control de la enfermedad, el antienvejecimiento e inclusive la inmortalidad. Los científicos hoy, Juan, calculan que las personas que están en edad entre 40 y 50 años, hoy van a durar hasta 125 años. Es decir, la expectativa de vida que estaba en 80 y tantos años ya llega a 125 años. Uno de los descubrimientos más interesantes tiene que ver con unas drogas que se usaron para la diabetes, la metformina. Resulta que en experimentos con ratones, la metformina ha aumentado el nivel de vida un 30%. Es decir, los ratones viven 30% más. Pero de la mano de eso, un gen DAF2, para regular insulina, ese gen ha descubierto que en los ratones aumenta la vida en un 50%, es decir, duplica la vida. Esto nos presenta unos grandes retos y unas grandes oportunidades. Entonces, hay personas ya que hay que encontrar después de 20 años de hacer la misma profesión o de 30 años, querrán estudiar, hacer cosas distintas, viajar, conocer otros lugares, darle un nuevo proyecto a su vida, porque ya la gente va a estar más joven y con más tiempo. Entonces, necesitamos que a esas personas que llamábamos de la tercera edad en esta época nuestra, no va a ser la tercera edad, va a ser la segunda edad en la época, en esta década que nos va a tocar. Álvaro, y como sé que hay mucha tela para cortar en este tema específico, le propongo que más adelante hagamos otro programa, otra sección, otra entrevista, para que nos cuenten más oportunidades de negocios derivadas de esta cuarta revolución industrial. Con todo gusto, Juan, hay mucho que hacer y hay mucho que aprender. Hay muchos más negocios que incluso ni nos los imaginamos. pensamos que todavía son ciencia ficción y realmente hay gente hoy trabajando en cómo poner esto y cómo convertirlo en una realidad de negocio. Bueno, entonces, sí, que muy pendientes de ese próximo programa, de esa próxima entrevista. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias. Gracias. Gracias.